Hola, aquí estamos, justo a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía, tratando de adentrarnos en el desilusionismo, en particular en la teoría misálgica, en la teoría acerca del comportamiento humano como un esfuerzo para evitar, para huir del sufrimiento, y tratando últimamente de aplicar algunos de estos conceptos a la vida cotidiana, a las situaciones que vamos atravesando, estamos ya a fines de septiembre del 2021, seguimos atravesando la pandemia de COVID-19, y en este ejercicio casi de filosofía práctica, de bajada a lo cotidiano, vamos a hablar hoy de un tipo de comportamiento especial, de un tipo de acción comunicativa especial entre seres humanos, del que tal vez algunos ya estén hartos a estas alturas de la pandemia, que es el consejo, dar y recibir consejos como comportamiento especial dentro del marco del desilusionismo y la misálgia, en eso nos vamos a concentrar en el video de hoy. Bueno, vamos a darles a la gente un consejo de cómo dar consejos, básicamente, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer nosotros también, pero con una gran diferencia. Cuando hablamos de consejo, hay muchas posibilidades, y este es el tema que estamos hablando de muy amplio. Primero vamos a hablar de consejos no solicitados, no es lo mismo alguien que te venga a pedir un consejo, que vos vengas a darle a alguien un consejo sin que te lo pida. Desde ya, tiene que ver con el sonambuleo, ¿sí? La persona que te viene a hacer a vos una pregunta, pedirte un consejo, él no está sonambuleando y vos probablemente sí, aunque puede ser que no, claramente la pregunta te va a sacar del sonambuleo. Mientras que cuando vos das un consejo, vos claramente no estás sonambuleando, pero el otro probablemente lo está, y vos lo vas a sacar del sonambulismo. Y son dos situaciones diferentes desde el vamos, ¿sí? Desde el vamos ya hay como algo que se rompe, ¿no? Algo que hay que romper, algo que es disruptivo, ¿sí? El consejo en sí, no solicitado, es un acto disruptivo. Y también está el tema de qué diferencia hay entre lo que estamos haciendo nosotros y dar un consejo. Bueno, la más importante de todas es que la gente se sienta a mirar el video porque quiere escuchar lo que tengo para decir el video. Es decir, este es un consejo, si bien no he solicitado este consejo, aunque cuando vean el título sería para este consejo, es un consejo solicitado. Pero además no hay alguien del otro lado. No quiero que se ofendan del otro lado, pero no hay nadie. Es decir, yo estoy hablando a una audiencia imaginaria, aunque estuviera en vivo, ¿eh? No tiene importancia que esté grabado, que esté a mediado o no esté a mediado. Aunque sea así, los videos son a un anónimo, a alguien que no conozco y a los cuales, de hecho, me los tengo que imaginar, o no. Pero está claro que no hay un objeto, no hay alguien al cual esté dando consejo. Y esto es importante por todo lo que vamos a hablar del tema luego, ¿sí? Primero de todo, la primera pregunta, y lo podemos comparar con este consejo también, es si el consejo es altruista o egoísta. Y yo estoy usando palabras muy generales para decir algo que todos entendemos. ¿Estoy dando un consejo porque me beneficia a mí? ¿Porque necesito que el otro haga algo que no está haciendo? Y lo presento como un consejo muy común. De hecho, hay amenazas que se hacen así también, en el límite está la amenaza. Y o estoy dando un consejo porque realmente quiero que la otra persona tenga un buen resultado. Que puede tener, normalmente tiene un componente de lo que uno llamaría egoísta. Es decir, un componente en el cual el cálculo es positivo, por lo menos para este lado. Si yo te estoy dando un consejo a vos, Florencio, limpia la lente, como hicimos antes de empezar la conversación, porque se la ve borrosa. Cuando hago eso es para que vos no salgas mal en el video. También la verdad es que en este caso es este video entero, y yo tengo un pedazo en esta historia. Estamos viviendo en un mundo en donde tener cálculos, pongo otra vez entre comillas, egoístas, está mal. Todas las cosas tienen que ser altruistas y entonces la gente, porque es necesario para el relato, lo da vuelta y lo hace siempre altruista. Incluso, como te dije, incluso la mafia te dice, mira, yo te quiero dar un consejo, pagá el seguro, el seguro nuestro, porque si no puede pasar un problema, no puede haber un incendio. Bueno, este es el tema. Y entonces, ¿qué quiere decir un consejo altruista y qué quiere decir un consejo oísta? Otra vez, va a depender mucho de las condiciones en las cuales estoy dando el consejo. Es el consejo, aparte el consejo puede ser para ahora, o puede ser para después. Es decir, no hagas algo porque, cuando llegue el momento no hagas algo porque puede tener malos resultados, o no hagas algo ahora porque en el futuro puede tener malos resultados. No sé qué opina, Florencio, del tema y cómo lo vas viendo. Me queda claro lo que decías al principio, no es obvio, pero me parece transparente a esta altura, cómo esto choca con un concepto que hemos analizado, creo yo, suficientemente, que es el concepto de sonambuleo. Cómo dar un consejo a alguien también, de alguna manera, interrumpe su sonambuleo. La pregunta que me parece que por ahí es más difícil de contestar es qué pasa en relación a otro concepto fundamental que venimos analizando, que es el concepto de misalgia. Cuando vos decís egoísmo y altruismo, yo entiendo que acá se ponen en juego los sufrimientos, o por lo menos los supuestos sufrimientos, del que da el consejo y del que lo va a recibir. El altruista, en principio, no huye de ningún sufrimiento propio. Se imagina que le va a evitar un sufrimiento aquel al que le da el consejo. Del otro lado, el egoísta tiene un sufrimiento del cual se quiere escapar, o que está previniendo en el futuro. Me parece que ahí hay una economía que es difícil de medir, porque el que da el consejo no solicitado más o menos debe saber qué busca, qué persigue, qué quiere obtener. Del otro lado, y esto es algo que nosotros hemos discutido bastante entre nosotros, me estoy imaginando quién es el otro, me estoy imaginando qué va a sentir el otro, qué sufrimiento le puedo evitar al otro. Me parece que del otro lado ya, en el consejo altruista, hay un salto, hay una pirueta más larga, ¿no? Mirá, hablando de esto, lo que pasa es que vos te estás preguntando, y con justa razón, qué pasa del otro lado. Pero yo te recuerdo que misalgia, que la aversión al sufrimiento, y a todo eso, yo cambié la forma de decir, no digo más huida, si bien es una huida metafórica, pero es una aversión al sufrimiento. La aversión al sufrimiento nos lleva a hacer cosas y a dejar de hacer cosas para no sufrir. Ahora, cuando yo voy a despertar a alguien del sonambuleo, mejor que yo le esté dando algo que le valga la pena abrirse a un sufrimiento. Porque si no, ya al haberlo despertado, por ejemplo, dar un consejo tonto, ¿sí? No te olvides de respirar, ¿no? ¿Qué tontería? No, consejo de ponerse los pantalones después de ponerse la ropa interior, ¿no? Cosas que son obvias, que son para, y existe, no existe el consejo para decir cosas. Pero aparte de eso, ya lo dijimos muchas veces, uno no sabe lo que se siente ser el otro. Cuando vos estás dando un consejo en un solicitado, pasan dos cosas. Primero, el otro lado, ¿sí? Puede, tu consejo puede hacerle doler más. El consejo mismo, solo la actitud del consejo puede, puede causar sufrimiento. Solo ella puede causar sufrimiento. Pero además, uno cuando está dando un consejo, es como ver a alguien caminando y darle un bastón. No, pero el tipo no estaba rengueando, se había tropezado con una baldosa. Lo que quiero decir es, que cada persona, que cuando tiene que, el momento en el que está, es un momento muy determinado, que uno no sabe de dónde viene, no sabe cómo se siente, uno no sabe lo que se siente ser el otro, no sabe qué le va a pasar. Entonces, en general, hay dos tipos de consejos, y ahora volvemos a, consejo a gente que uno tiene muy cercana, a llegada, en la cual el consejo no va a romper la relación, no se va a convertir en un problema, y tiene más chance de saber si el otro va a sufrir con un consejo porque lo dio, porque a veces los consejos son repetitivos. Esa gente que te vuelve a decir lo mismo, es decir, ya me lo dijiste cinco veces. ¿Ves? Hay, es que, y acá viene el tema, a veces el consejo está para sacarse de encima una responsabilidad. Yo te lo dije. Ya está, yo estoy on record, yo lo dije, yo te lo dije. Después, si pasa algo, yo lo dije. Y muchas veces el otro no está en ese negocio, el otro quiere un, le interesa, un consejo que le sea útil, que valga la pena haberse despertado del sonambulismo para entrar en eso. Yo creo que lo que tenemos en el tipo que recibe un consejo, que le da un consejo, es mejor saber lo que estás haciendo. También tiene importancia cuál consejo estás dando, ¿sí? Estás esperando el colectivo y le decís al señor, mire, cuídese porque hay un charco. No tiene mucha importancia, ¿sí? El charco, el tipo, la persona, nada. Es decir, acá hay un tema también de prioridades, de niveles, de qué tipo de consejos estamos hablando, ¿no? Es decir, veo, me parece que es más interesante si, así como nos fuimos de lo que nosotros estamos haciendo, que no es aconsejar, y es lo que hace cualquier comunicador, es lo que hace cualquier informador, cuando no se dirige a nadie en particular, sino que simplemente publica indicaciones, recomendaciones, pensamientos. Así como es válido, me parece, correrse de ahí, creo que también está bueno corrernos de las recomendaciones ínfimas, cotidianas, en las que no hay demasiadas algias involucradas, ¿no? No hay ni grandes alivios, ni grandes riesgos. Lleva paraguas que me parece que va a llover, es liviano, me parece el interés está cuando los consejos son realmente personales, dirigidos, y con un componente álgico importante. Lo que vos dijiste yo lo tomo, a veces simplemente lo hago para sacarme de encima una responsabilidad, es un cálculo consciente o inconsciente pero totalmente egoísta, yo ya no estoy allí. Mi pregunta es, ok, si todo es tan complicado y tan sutil y tan expuesto a interferencias, malos entendidos, disrupciones, como vos decís, ¿por qué insistimos en dar consejos? ¿de dónde viene la frecuencia? Vos lo dijiste recién, puede haber un hábito, puede haber un sufrimiento menor, puede estar aburrido, entonces me pongo a compartir con los que están a mi alrededor indicaciones que no me solicitaron, pero del lado del que da consejos, ¿qué nos mueve desde el punto de vista misálgico? ¿Qué nos lleva? Bueno, te puede llevar desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la computadora 3, de la conciencia moral, una obligación moral de avisarle a alguien para evitar que esa persona tenga un daño, esa yo te diría que es bastante común, está a las ganas de tener crédito, a ver, hay profesiones de dar consejos, yo te recuerdo, abogados, médicos, de hecho, toda profesión es una profesión de acción y de consejos, entonces vos vas y le preguntás al médico qué hacer, un médico te da un consejo, la verdad es que vas a solicitar un consejo, acá no hay otra, hay gente, también hay familiares, yo no sé si vos te pasó, mi papá es abogado, entonces él da consejos sobre abogacía, mi hermana es podóloga, mirá, no estás usando el zapato bien, vas a terminar con dolores en los pies, cada uno siente que hay una, que tiene conocimiento, yo lo llamo conocimiento por osmosis, de haber estado con el otro y regala este tipo de consejos y siempre hay un crédito, el consejo es una transacción en la cual cuando yo doy un consejo puede salirme bien y puede salirme mal y entonces voy a tratar de dar un consejo que realmente me haga quedar bien, que yo dé el consejo, pero hay problemas, hay consejos que son negativos, vos estás manejando con el auto y el pasajero que está al lado de tuyo pone los pies sobre el, sobre, ¿viste? sobre la, ¿cómo se llama esta parte que va abajo del parabrisos? El tablero, sí, y vos le decís, sacá la pierna porque si llegamos a chocar te van a meter la rodilla en la nuca, acá pasan tres cosas, primero que si la persona lo hace, que probablemente lo va a hacer, lo hace por dos motivos, uno porque vos estás manejando, ojo que acá el consejo empieza a tener olor a mafia, ¿no? Hay una autoridad, ¿no? Hay una autoridad, hay una autoridad, no una autoridad del consejo mismo, no un experto en tableros o un médico ortopeda, pero sí tenés que tomar en cuenta que una vez que esta persona sacó los pies del tablero, y probablemente nunca en su vida le va a pasar, va a haber la ventaja de no haberlo puesto. Entonces, a menos que se entere dentro de unos días que hubo un caso de un tipo que puso el peso sobre el tablero y que terminó con la rodilla en la nuca, ese consejo es un consejo negativo en el que no se pierde nada en el que invierte, invierte en un consejo, olvidémonos, imaginemos que no es el que maneja sino que está sentado atrás para que no haya un sesgo de interés, ¿no es cierto? Entonces, que está sentado atrás le dice eso, ¿y para qué lo dice? Y lo dice porque no quiere que se rompa las piernas, y también de paso para demostrar que él sabe y que él pensó en algo y el otro no, también hay relaciones en esto, es decir, lo estamos hablando casi como si la gente fueran extraños, y las relaciones son complicadas, el consejo es parte de un largo intercambio transaccional entre dos personas con autoridad o sin ella, y viste, el consejo aparece ahí, pero la pregunta que nos van a preguntar a nosotros y para eso estamos haciendo el video, no es para eso, son las preguntas antes de dar un consejo, ¿vale la pena el negocio desde tu lado? Es decir, ¿tiene sentido hacerlo? Porque, viste, pueden pasar cosas, tu consejo puede terminar mal, tu consejo puede ser el consejo incorrecto, muy común en los consejos de inversiones, ¿sí? No, hay que invertir en no sé qué historia, y acá hay otro problema, le vas a decir al señor, yo que usted realmente invertiría en comprar terrenos en la capital federal, pero el señor no tiene plata para comprarlo, no le sirve, lo único que lo hace es frustrarlo, uy, qué clásico, pero hasta el consejo puede ser más cerca, más corto, ¿sí? Vos no podés saber, ¿cómo vivís con ese señor? ¿Qué te pasa que te grita y te maltrata? Y el consejo tuyo capaz que no tiene nada que ver porque esa persona no puede, no quiere, no le interesa, tiene una visión más larga, más ancha que la tuya. Los consejos, hay más consejos de los que debería haber, si me preguntas a mí, es como conclusión, y por qué este video, porque yo escuché y he recibido y he dado consejos que no estaban buenos y que a veces arruinan una relación, perdés el crédito o puede causar un daño, los consejos, en esta pandemia hay consejos de no te des la vacuna porque vas a ser infértil, ¿sí? Ahora hay todo un escándalo con un señor que se le agrandaron los testículos, según, ya Biden habló del tema, cualquier cosa, pero entonces la gente le da consejos pero acá vuelven a los consejos tipo Twitter, ¿sí? Es decir, cuando haces un Twitter que no lee, no sabes, ¿no? Antes de terminar te pido una aclaración en relación a un concepto que mencionaste que hace rato me doy cuenta que no discutimos en los videos pero que es central, usaste el nombre técnico desilusionista la computadora 3 en el esquema, hemos grabado videos sobre esto en el canal, pero lo que vulgarmente llamaríamos la conciencia moral y yo entiendo cómo esto empuja a dar un consejo para evitar el que da el consejo sentir culpa después por no haberlo hecho. Pero te pregunto del otro lado, te pregunto si no puedes servir para deslindar responsabilidades, si haber recibido un consejo no funciona de alguna manera exculpándome a mí sin cargarlo entre nosotros pero no, a mí me lo recomendó Muqui esto, yo sé que terminó todo mal y fue una cagada y ahora ustedes están muy perjudicados pero fue Muqui el que me asesoró. Esto puede funcionar como... Fíjate, lo mencionamos del otro lado, de dar un consejo para que el otro diga justamente me lo dijo Muqui qué buena idea Muqui o Florencio por favor no no sé yo lo único que doy consejos acá pero es cierto lo que vos decís y acá viene esto tiene que ver con la conciencia moral te acordás que la cámara de operaciones lo hemos hablado varias veces el concepto de que cuando hago algo mal voy a un tercero y le pido que me exonere le cuento la historia sabiendo de que esa persona me va a exonerar bueno esto es una es una pre-exoneración hay países en el mundo este en los cuales este el los los uno puede ir a un sistema judicial y pedir que le digan por adelantado si lo que va a ser es legal o ilegal ese concepto que existe es algo parecido acá entonces ojo que acá puede venir yo un consejo ahí es más común que no sea que sea que venga esa persona y me pida a mí el consejo para tener me lo dijo me lo dijo mi abogado me lo dijo un médico me lo dijo un contador etcétera complejo me quedo con la sensación que vos resumiste recién damos más consejos de los que deberíamos ¿no? los riesgos álgicos para todos los involucrados en este intercambio de recomendaciones son altos pero bueno es una época de mucho consejo es una época así como es una época de mucha información y de mucha confusión individualmente también estamos intercambiando consejos todo el día así que seguiremos con el análisis pero cubierto el tema me parece hasta donde nos lo habíamos propuesto muchas gracias chao hasta luego si te gustó el video dale like y suscríbete síguenos en facebook y en linkedin